El género de terror tiene muchas variantes en el cine. En este canal ya hablamos del género slasher en más de una ocasión y ligeramente de la comedia negra y el género sobrenatural, ya que la única franquicia que se mencionó en el canal usando ambos géneros fue Evil Dead. Dejaré el link en la descripción para que lo vean y perdonen el mal audio, ya veré si le hago una remasterización o no. El día de hoy hablaré sobre una franquicia de terror infravalorada y olvidada con el pasar del tiempo. Una película que tiene como villano principal a una mujer muy especial, primero porque no es una villana como tal, segundo porque tiene mucho parecido a Mary Lou Maloney. El día de hoy hablaré sobre Night of the Demons o conocida en Latinoamérica como una noche endiablada y tenebrosa. ¡Comencemos! Durante la noche de Halloween una chica llamada Angela Franklin invita a sus amigos a festejar en Hall House, Casa Hall en el doblaje latino, una casa abandonada donde se dice que ocurrieron varios asesinatos. En una sesión de espiritismo los chicos despiertan a un demonio que toma posesión de Angela y el cual los irá matando uno por uno. Lo bueno, la película es de finales de los 80's, por lo cual vino en un momento donde la gente ya estaba saturada de películas slasher o terror paranormal de todo tipo, buenas o malas. Night of the Demons apostó todo lo que tenía a su alcance para destacar y no morir en el intento o mínimo ser una cinta de terror tan mala que hasta es buena en eso. El resultado fue otro, ya que la cinta se convirtió en una película de culto y con justa razón. Night of the Demons tiene efectos especiales cutres del cine de antaño, tan cutres que al día de hoy los echas de menos porque seamos honestos. Esta es la marca registrada de las películas de terror ochenteras. El maquillaje es igual, pero ambos aspectos salen a relucir gracias a la música compuesta por el desconocido Dennis Michael Tini. La dirección de Kevin Tini es decente y eso que hablamos de su segunda película como director. Con esta cinta, Kevin Tini se hizo respetar en el género del terror. La historia es original, bueno, relativamente original. La fórmula de chicos acosados por asesinos o fantasmas ya fue explotada en los primeros años de los 80's. Esta cinta innova con la incorporación de un demonio que toma posesión de todos los jóvenes a asesinar, pero se manifiesta en una sola persona que al día de hoy es la imagen de la franquicia. Angela Franklin. Desafortunadamente es poco lo que se ahonda de este personaje ya que en futuras cintas se habla más de Angela como la propia villana, cuando simplemente es el juguete del demonio. Y de ahí a que yo diga que no es una villana como tal, pues más bien es el demonio que se apoderó de ella el verdadero villano. ¿O villana? En fin, la cosa es que la cinta innovó con integrar una villana sobrenatural similar pero diferente a la señorita Maloney de Prom Night. Y si quieren saber a lo que me refiero, les dejaré un link en la descripción para que la conozcan. Angela es un personaje interesante pero no la única. Los demás chicos como Roger, Tal o Judy son clichés del género adolescente y terror, que aquí brillan por su interacción con todos. Ninguno se queda sin participación y ninguno se vuelve tedioso u olvidable, eso se los aseguro. El terror es natural y casi siempre acompañado por desnudos, pero es pasable, no abusan del gore. No diré nada del rumbo y desarrollo de la historia porque son básicamente lo mismo que todas las cintas de terror, pero eso lo detallaré más adelante. Eso sí, el doblaje de la cinta fue agradable, se hizo en Miami y desafortunadamente hubo algunos actores desconocidos en esta cinta. Quienes hicieron un papel regular, hay errores en la traducción y una prueba de ello es el título de la cinta y algunas frases de Angela y Roger. Pero fuera de eso, el doblaje latino cumple muy bien su rol de engancharte hasta el final con actores que se adueñan de sus personajes y nos dan momentos únicos. Lo malo. Bueno, diría cosas como que el doblaje tiene errores, pero eso es lo de menos. Digo, déjenme en comentarios un solo doblaje que no tenga errores. No hay, no existe. Ni se atrevan a defender al doblaje mexicano que aún no olvido el Vuela, Pega y Esquiva. Tampoco martiricen al doblaje español ya que sí tiene buenos doblajes como el de No Game No Life o el de Mad Man Mar, los cuales te entretienen y de cierta forma son recordados. Cierto, deja mucho que desear si traducen mal un título u omiten cosas del guión original, pero a la hora de la hora termina siendo algo pasable. En general, el doblaje de Miami, aún con sus equivocaciones, termina siendo entretenido. Eso no perjudica a la cinta. Lo que la perjudica son las cosas que usó para el desarrollo de la historia. Hay algunos huecos en su historia como... ¿Por qué si el demonio poseyó a Susan, este solo usaba a Angela como cuerpo predilecto? ¿El demonio fue responsable de las muertes previas en Hall House? ¿El simpático abuelo de inicios de la cinta murió por sí mismo o su esposa lo hizo a propósito? ¿Y cómo es que Judy tenía más fuerza y resistencia que los demonios cuando estaba colgada intentando escapar? Bueno, nunca lo sabremos. El rumbo de la cinta es genérico. Todas las cintas de terror tienen el mismo rumbo. Hay un misterio sin resolver, jóvenes revoltosos hacen algo que no debían hacer, los personajes menos capacitados sobreviven... Esto será, esto será. Aunque le doy crédito a la cinta, por primera vez la chica rubia y el afroamericano sobreviven a los asesinatos. Por lo general la chica rubia es la chica candente y el afroamericano el primero en morir gracias a los estereotipos del género de terror. Pero eso aquí no pasó. Angela es un buen personaje, pero es poco lo que se ahonda de ella en la cinta. Y lo mismo va para el demonio que de aquí en adelante usará el nombre de Angela Franklin para identificarse. La introducción de la cinta fue increíble, pero es desaprovechada por los primeros 25 minutos de la película, ya que no pasa nada interesante. Solo nos presentan a los personajes y sus vínculos sociales, de ahí lo demás es poco interesante. No es sino hasta la escena de la sesión de espiritismo donde la película nos atrapa. En síntesis, la película tiene sus aspectos positivos al igual que cualquier cinta ochentera de terror. No obstante, sus aspectos negativos sí o sí evitan que la pases bien ya seas una persona exigente o no. Es buena para pasar el rato o sentir nostalgia por el terror ochentero. Dicho esto, le doy un 8 como calificación. Tiene elementos destacables y una villana interesante. Eso es más que suficiente para mí, en un contexto donde las cintas de Slasher ya estaban saturando el mercado. Pero si no opinan lo mismo, entonces déjenme en comentarios sus opiniones al respecto. Los leeré con gusto. Si el video les gustó, no olviden darle like y compartirlo. Tampoco olviden suscribirse al canal. Síganme en las redes sociales para más contenido y activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.